El tiempo de las audiciones terminó, y los participantes que atendieron la convocatoria tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades ante la Cámara. De todas las edades requeridas, de diferentes puntos del estado e incluso de ciudades fuera de Sonora a donde llega la señal de Telemax, los prospectos no desaprovecharon los tres minutos que duraba la prueba. Fuera del estudio, el ambiente era de caras nerviosas, incertidumbre, aunque algunos trataban de relajarse y contagiar de buen humor al resto de sus compañeros. Otros no dejaban de tronar sus dedos y ensayar temas que podrían desarrollar en la prueba de improvisación. Así pues, la jornada culminó su primera parte. El jurado tendrá la difícil tarea de elegir quiénes serán los que cumplan con las aptitudes suficientes para pasar a la siguiente etapa. En los diferentes espacios de la programación de Telemax, seguiremos paso a paso el camino de quienes pueden llegar a ser los nuevos talentos de la pantalla de Telemax. Telemax